¡Muy bien! Estoy aquí en el campo ¡Mirad! ¡Ahora lo enseño! ¡Ay! Bueno, pues aquí estamos Voy a ver si me voy para allá Que está más bonito En el campo Estoy en casa de mis padres Pues nada Ayer me costó mucho dormirme Porque Ángel tenía pesadillas Creo que por la boca Y nada Ayer estuvo súper bien Bueno, súper bien Ya sabéis el caos del vuelo Pero todo lo demás súper bien Bueno, es que están súper sucias Bueno, todo lo demás súper bien Cuando llegamos los días a sorpresa Y... Genial Y nada Luego, pues de... Como no teníamos las maletas grandes Nos... Eh... Bueno, les hicimos las pocas maletas que teníamos ¡Miren qué bonita! Este es el campo de mis padres Mi madre está haciendo costra Ahora la enseño Y... Y nada Pues nada Les hicimos las maletas Disfrutábamos un café Eh... Teníamos la nevera llena Así que me bebí una cerveza Me bebí horchata Me bebí... Me bebí... Bueno, en fin Hace mucha humedad Eso sí Nada más salir del tren Y de así Y olía al mar Que es muy fuerte, eh Súper Súper fuerte Antes no era consciente de ese olor Amar Total Que nada Eh... Guardamos toda la ropa Que teníamos en esas maletas Y nos fuimos con mi hermana a cenar A un barecito En la ensaladilla Y nada Luego nos volvimos porque Ángel nos encontraba bien de la boca Y nada Pues le ha costado un montón dormirse Tenía pesadillas Yo creo que también Tantísimas horas de viaje Pues Claro, los niños Además estaba como sobre excitado De ver pues a las abuelas A los primos Así que nada Pero bueno El tío se ha despertado a las doce y... Y pico Porque lo he despertado yo Porque teníamos que venirnos con mi hermana Que no tenemos coche Así que Eso es Vamos a... A tener un día en familia Esto sería como un típico día Eh... Dominguero Con... Inmigo Y mi familia Esto es... Esto es el núcleo cerradito Es decir Mis hermanos Nosotros Mis padres Y ya está Pero a veces amo mucho más Así que os voy a ir enseñando el día de hoy Creo que no se me olvida nada Para introducir Esto también Como acabábamos de llegar Mi madre nos invitó A comer costra Porque a Pep le encanta Es como la paella Pero luego encima Se le pone huevo Y lleva embutido por dentro Y está muy buena Además a mi madre le sale espectacular Veréis más de una costra Veréis más de una costra En mis vlogs Porque tanto mi sugra como mi madre Son unas expertas Ahí está comprobando que el huevo está perfecto Y listo para comer Mirad que rico Se pone en el horno Para que el huevo se quede así de perfecto Y de hecho está muy bueno Tanto el sabor Como todo en general Le sale el huevo perfecto Perfecto Y el arroz no sale seco ni duro Está hecho con conejo Y está muy bueno Y esto es otro Son profiteroles con chocolate Y luego esto es el tocinito Que siempre os digo Estamos en casita Después de un día familiar Al final no os he enseñado A nadie de la familia Pero bueno Hace mucho Hace mucho húmedo Mirad Como sudamos Bueno Estamos aquí Que Ángel Ya se le ha caído su primer diente Su primer no Su segundo diente Ahora os enseñamos Vamos a hacer slime Son las Siete y media de la tarde Y se nos ha hecho súper tarde Y nada más Así que Bueno Vamos a ver Cómo continúa el día Mi idea era hoy Subir un vlog Y se me ha olvidado Voy a A montarlo ahora Voy a montarlo ahora A ver cómo Se me da tiempo Y así lo tenéis ¿Vale? Lo subo A las ocho de allí De la tarde Y así Seguro que me da tiempo Vamos a ver Mira me he puesto esto Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa Mirad Ya está Ya se le ha caído Pero el ratoncito Pero ella se ha llevado El diente sin saberlo No sabemos dónde está Así que se lo habrá llevado Y aquí tenemos La máquina Slime Y plantita preciosa Buenos días Mira desde aquí Se me ve papadilla Pero bueno Está No pasa nada Es de un café Que ya no sabemos Ni qué tazas usábamos Esta es la que usaba yo Hoy vamos a dejar El chiquitín En casa de mi madre Vamos a Alicante Pep y yo Vamos a dejar a Ángel Con su abuela Que van también sus primos Y Nos vamos Pep y yo A Alicante Porque Tenemos que afirmar El despido Y No me voy a llevar a Ángel Y además Están sus primos allí Así que disfruto Un ratillo de sus primos Que ya disfruto ayer Pero bueno Eso Qué bonito Es mi cocina Total Así que hoy No sé exactamente Amarte Creo que luego Comeremos A lo mejor Pep y yo Por allí Por Alicante O algo Aprovecharemos Que ayer fue Nuestro aniversario De novio Se hicimos 8 años Y luego A lo mejor Por la noche Quedamos con Ciro y Darío Así que Va a ser un día Completing Que os voy a grabar Y así también Os grabo un poco Alicante A ver si os gusta Hasta luego Mira el cara Mira no paro de sudar Mira mira Me acabo de duchar Y mira Mira Todo el sudor Y a ver si encuentro Y a ver si encuentro Esto sí que se ve Pero desde aquí Lo que hay allí Es montañita ¿Habéis visto? No hay nadie En la calle Es súper raro Estamos acostumbrados A tanto follón Vamos de camino Vamos de camino A dejar a Ángel En casa de mis padres En el campo Que está como A unos 10 minutos En coche Hola Aquí estamos Con un cochecito Mira que mirada más triste Es un rimel Eso y que no he dormido casi No me había dado cuenta Tengo su bonita Ahí está el mar Guau Lo que veis ahí abajo Es una vía de entre De entrecarillas Eso de allí es Alicante Y ahí está el castillo Estas setas Son muy típicas Del estilo de hogueras Las hogueras aquí en Alicante Son como las fallas En Valencia Hacen como Una composición Y luego lo queman Hola Nem Estamos buscando el sitio Donde tenemos que ir a firmar Hemos tenido mogollón de suerte Aparcando Perdóname Es como que no he dado pista Pep en España Aquí está La ensaladilla pelmazo Pues aquí estamos Vamos a tomarnos la cervecita Celebrando que nos han despedido Y ya empieza una vida nueva Otra vez Así que mejor Qué mejor que empezarla así Con ganas No paro de sudar O sea Soy una bombilla Y ya está No paro de sudar No paro de sudar No paro de sudar Y ya está No paro de sudar Pues nosotros Las olivetas, típicas aperitivas, típicas botanas. Ya hemos salido en el periódico, nada va a llegar. Ya hemos salido en el periódico, nada va a llegar. Dice que Alicante es una ciudad de España, capital de la provincia homónima, en la Comunidad Valenciana. Dice que estamos chulillos, yo moviéndome el pelo y todo. Pues tú sales a más de diez. Dice que es la voluntad, así que le hemos dado dos euros. Y nada, estamos aquí al lado del puerto, con los pedazos de yates. Y aquí estamos, paseando por Alicante. ¿Cuánto hacía que no veníamos? Pues yo qué sé. Yo desde el semestre pasado. ¿Meses? Sí, seis meses y más. 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 Porque viene aquí a firmar, en diciembre, el contrato. Seis meses. Así que seis meses y más. Dale, a ver el periódico de hoy. Hemos salido en el periódico. Los illicitanos llegan a España. Después de un vuelo tormentoso. Aquí está el otro. Cierto que es una empresa. Pero bueno tiene su gracia hoy. Por lo menos te dan algo. Te son mal. Gracias. ¡Gracias! Seguro. Ahora os enseñamos. Vamos a cruzar. Y así os enseño el puerto. El casino. El casino, pero el casino está muy lejos. A ver, yo a Alicante no vengo mucho, mucho, porque siempre es, pues es, claro. Hay siempre más folló, más tráfico. Pero ahora la verdad que después de venir en Ciudad de México, cualquier sitio me parece tranquilo. 29 grados. 29 grados, pero al hacer tanta humedad... Estamos sudando. ¿Ah, sí? Sí. Ahora veréis qué bonitos los barcos. Y el mar. ¡Ay! Qué bien huele. Si ya olía mar para nosotros a 40 kilómetros o a 30 kilómetros, aquí es que nos abren los pulmones a tope. La humedad es un 60%. La calidad del aire es excelente. Sí. Ah, sencillo. Mirad, y eso es el castillo. Ahí está. Castillo y Santa Bárbara. Es el puerto de Alicante. ¡Ah, qué venguales! Tres. Tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira cuántos perecitos! Estamos intentando inventar una funda del móvil con una boya, por si se te cae el agua el móvil al mar. Pero pensamos que los chinos ya lo han inventado eso. Así que lo miraré en Aliexpress por si acaso. Para cuando vas en barco... Y las influencers que se hacen todo el rato fotos en el agua y en los acantilados y cosas así. Te caes móvil porque flote. Y aquí hay un casino. Estamos viendo Alicante como si no lo hubiésemos visto nunca. Mira, el agua es el que puedo llevar yo. Es un poco más de zona. Tiramisu. Es que es el pep de carnet. Tiene carnet de barco. A mí me da miedo el agua. Pero el pecho ha hecho vivir en Santa Pola. Y en Santa Pola viviendo con barco de noche, ¿sabes? Mira, todo eso antes de estar conmigo. Me he perdido muchas cosas. El esquí, la nieve... Y los veleros. una de las cosas que queremos hacer es irnos a granada y así también lo veis para nada de tapitas a la alhambra y así ángel también lo ve que él no ha ido nunca seguro que le gustó un montón no me ha dado suya sería ir en octubre noviembre no Música Bueno, como mi madre se va a quedar el niño un rato más Vamos a ver si podemos ir a tomarnos algo a un sitio que nos gusta mucho Que se llama Nomad Olimps Pero yo creo que no voy desde antes de tener ángel Por lo menos Por lo menos, 2016 Bueno, a ver, ninguno de los dos Así que vamos a ver si está abierto porque habría nada uno en cuarto Y si está abierto, pues nos tomamos un algo y ya nos vamos Que ya está bien por ahí Que hace mucho calor Y nos apetece estar en casa Que mañana Pep empieza a trabajar Sí, sí está abierto Yupi Este es el mejor barra de... Ok Ok Y a veces la cosa he dejado, ¿está aquí? ¿Te parece? Sí ¿Más bien, suave o no? A ver, ¿qué tal? Ah, ¿eh? Y ahora cuando... Hola Ya no, señor Hola ¿Qué tal cómo comiste aquí? ¿Aquí hay un desastre? ¿Ah sí? Ahí hay un desastre Lo levantaba a la cabeza el tío No levantaba a la cabeza Vean, se ha pusido un hito así Pero para que vean la importancia del atún. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ya lo sé. ¿Lo compara con mi cabeza? ¿Quieres o no? Acaba el mango, de verdad. No manolín es la mejor barra del mundo. Barra de tapas. Pero en la parte de abajo, ¿eh? Si venís a Alicante, alguien español es... No, la calle Quevedo es la que cruza. Bueno, si venís a Alicante... Y nosotros... Es que ya no podíamos más. Hemos celebrado nuestro aniversario. ¡Bien! Es la calle Villegas. Con Quevedo. Con Quevedo. Y es la mejor barra de Alicante. Sí. Vamos por la sombra. Y es una de las mejores barras del mundo mundial. Porque lo que venden ahí... Y como lo cocinan... Además, la calidad es la bomba. No es una ensaladilla. No es una ensaladilla. Pensaréis... Ni muy a menudo. Acabéis de tomar una ensaladilla. Que tenéis una enfermedad. Ya. No, no, no. Es que no puedes ir ahí sin comer ensaladilla. De hecho, el chico... Además, es que son hiper, 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 hiper agradables. Pues... Te sientes y ya... Una vez que pides, enseguida... ¡Pah! Te ponen a la ensaladilla. Todos te lo preparan. Al justo momento. De hecho, estábamos terminados los calamares y ya estaba casi... Los calamares. Los calamares de la romana. No hay calamares de la romana así. En ningún sitio. No. Están buenísimos. No. ¿Qué diréis que les gusta? Cogen un calamar. Cogen un calamar. Lo cortan en tiras. Y en ese momento, con un rebozado súper crujiente, nada aceitoso y fino... ¡Pam! Te lo fríen. Fiesta. Sí. A ver, hemos ido porque íbamos solos. Era nuestro aniversario. Claro. Y creo que para celebrar... ¿Cuántos años? La vida. ¿Cuántos años hace que no venimos? Ya un montón de años. No, un montón. Ocho. Ocho. No. Siete. Siete años. Siete años que no venimos. Siete años que no venimos. Nos hemos gastado 56 euros. O sea, dos copas de vino que estaba tremendo. Viña Pedrosa, creo que se llama. Tremendísimo. Tremendísimo. O sea... Un vino de esos que se bebe solo. Dos cañas. Media ración de calamares. Que vienen seis calamares que parecen como siete u ocho calamares. Un calamar. Dos montaditos. Dos montaditos. Que los montaditos... El lomo está... Montadito piripi. Que te mueres. Montadito piripi. Montadito piripi. Ah, se llama montadito piripi. Es verdad. Es algo famoso. Y luego... La ensaladilla. Que se la pide todo el mundo. Pero porque... El huevo es huevo... Tremendo. El atún. El tomate. El... La patata. Todo, todo. La mayonesa. Pero vamos, que aquí viene la gente a comer... Ostras. Y si tienes muy buen presupuesto... Tienes que pedir la gamba roja a la plancha que es exquisita. El jamón. Es que el Pep... Increíble. Joselito. Trajo aquí al señor Chuan. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ya. ¿Cómo se llama? Al de Lumpar. Sí. ¿Cómo se llama? El presidente del... El del Valencia. No traje. A mí me trajeron un día. Y entonces yo iba trayendo a la gente. Sí, pero lo trajiste a él. Sí. Que probó la ensaladilla y que miró la ensaladilla y dijo... ¿Esto qué es? No, la miró con cara de asco primero. Sí. Y cuando la probó lo levantaba la cabeza de ahí. Y de más. ¿Y también trajo a quién? No, yo no. Ah, no, tú no. Venimos con la Gata Ruiz de la Prada. Con la Gata Ruiz de la Prada. Y luego ha vuelto porque arriba está... Sí, hay un... Hay sitios... Una dedicatoria a su vida. Con flos famosos. Así que mira. A mí me lo enseñó a un jefe que sabe más de comer que de diseñar. Y eso que he diseñado ya es buenísimo. El mejor que me lo hace. Y se llama Joaquín Gallego. Y él me enseñó... Los mejores sitios donde comer. Dónde pedir y qué pedir. Y cómo comer bien con poder. Y ya nada, luego... Ya nada, me trae a mí. Todos salimos ganando. Así que nada. Me ha quedado la boca moradilla del vino. A todo esto. Bueno, pues ya está. Ya hemos celebrado el aniversario. ¿Sabes que el mes está por aquí, no? Sí. Vale, vamos. También tenemos que decir que esto lo estamos haciendo ahora. Porque ya mañana el pep ha comenzado a trabajar. Y bueno, en fin. Celebramos el aniversario. Y otra cosa tenemos que decir. Que nos hemos pesado en nuestro peso. Y pesamos como 5 kilos menos cada uno. Cada uno. También para comer más saludable. Y ya está. Y ahorrar. Tenemos que ahorrar mucho. Y a disfrutar también. Sí, claro. Ocho años. Juntos. Sí. Qué bien. Bueno, total. Que hemos venido a Alicante. Y os lo agradezco. Lo que quería enseñar. Qué os ha parecido. Os ha gustado. Yo creo que cuando. Si alguno de vosotros venís en algún momento. Si alguno de vosotros venís en algún momento. A España. Tenéis que venir a Alicante. Y cuando os enseñe Elche. También tenéis que ir a Elche. Porque es muy bonito. Ya veréis. Parada obligatoria. Voy a fomentar la cultura. Costa. De la Costa. ¿Esto qué es? Costa Blanca. Nos vamos a por el coche. Y nos vamos ya a casita. Que tengo una buena noticia. Que me han llamado al aeropuerto. Y me han dicho que tienen nuestros equipajes. Y que nos lo recibimos esta tarde. Así que súper bien. Ahora nos toca emparejar toda la ropa. Pero lo bueno es. Que estamos los dos. Así que acabaremos antes. ¿Es tarde? Sí. Está tarde. Ah, muy bien. Sí. Me ha llamado la chica y me ha dicho eso. Esta va ahí puesta. Lo pone arriba. Manuel Galdón. Manuel Galdón. Ahí está el mar. ¡Gracias! El aeropuerto está ahí Es súper grande Aquí las dos maletas Falta una ¡Yupi! Ah, aquí está el de ese grande Mira Eso es de Telmex, lo guardé yo ahí Y la maleta gigante Y nos queda la maleta mediana ¡Tengo una raya! ¡Está muy blanco! ¡Déjeme ya el mes! ¡Pues paso! Toma, entradme ¡Mami, tengo una raya! ¡Ahora, hazle un chico! Ahora, hazle un chico ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira que chicarrones más guapetones! ¡Qué guapa! ¿Qué es la carne? Aquí el padre, el patriarca y el niño El patriarca, ¿sabes? Me pete cien años y en diez minutos Bueno, pues ya hemos terminado de cenar Ángel y yo vamos a la casita Pep se ha ido con Darío y con Ciro y con Carmen Y a por el coche de mi suegro Porque no tenemos coche Y ahora baja en la casa Porque está más gordo la mamá Fuf, sí, he comido la vida Hasta arriba Hemos ido ahí a un restaurante se llama El Mixto Que está muy cerca de mi casa Y es de noche Son las 11 y 10 Y el día de hoy ya se ha terminado No, es de 200 y 100 Y estamos muertos Así que nada, vamos a dejar el vídeo aquí Estamos muertos De tanto comer Me duele la barriga, me duele el estómago Todos están muertos menos nosotros Y nada, no pases, no pases Así que si te ha gustado le das un like Si quieres suscribirte te invito a que le dejes la campanita Y si quieres compartirlo ¡Súper bien! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!